¡Suscríbete al canal! En Tarapoto y esto es con imágenes que nos acaban de llegar, esta avioneta de la Policía Nacional de Placa 231, miren la forma en la que aterriza, de panza al costado de la pista de aterrizaje y los tripulantes salen corriendo, vean eso. La verdad es que esta gente se ha salvado de milagro, esta avioneta de la Policía viajaba con seis tripulantes, los aplauden porque estuvo dando vueltas y ahí tenemos las imágenes, estuvo dando vueltas y vueltas para agotar el combustible, porque ya sabían que había aparentemente fallas en el tren de aterrizaje y había que acabar el combustible para al aterrizar así como aterrizado, en términos coloquiales, de panzazo, no arriesgarse a que explotara el tanque de combustible, ¿verdad? Entonces estuvieron dando vueltas y vueltas y este es el aterrizaje exitoso, exitoso que logró el piloto de esta aeronave. Esto ocurrió en el aeropuerto Cadete Fab Guillermo del Castillo Paredes en Tarapoto. Como les digo, el problema se habría suscitado, un problema técnico en las llantas del tren de aterrizaje. Seis tripulantes a bordo, con una hora de anticipación se reportó el problema en la nave a la torre de control y entonces estuvieron dando estas vueltas hasta que lograron este aterrizaje que debemos calificar de exitoso. Les vamos a dar todos los detalles y la ampliación de esta noticia. Se han visto cómo salieron disparados los tripulantes, se imaginan la sensación, los nervios y todas las emociones contenidas mientras que gastaban el combustible, gastaban la gasolina para no evitar una situación más crítica. Mañana en, por supuesto, ATV Noticias al Día. Bien, gracias por acompañarme en esta edición de Día de Nos Vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la noche en punto. No se muevan de ATV, los dejo con Verónica y de Película. Muy buenas noches.